El instrumento es un invento suizo nuevo de hace 13 años, y el original se llamaba HANG, que en suiza alemán, en el dialecto de Berna, que es la capital de Suiza, significa Hand, con inglés Hand, mano, y le pusieron ese nombre, y bueno, eso fue el original, y hoy en día hay más fabricantes, como por ejemplo eso, está fabricado por un español aquí en Cantabria, en Castro Rial, en el norte, y hay más fabricantes en Italia, en Francia, en bastantes sitios. Pues, el español lo llama bells, campanas en inglés, y cada instrumento viene con una afinación, como que podéis escuchar por ejemplo ese, que es una afinación minor. Y el otro tiene una afinación que se llama hi-jazz, o en la versión india de la escala se llama binda, y suena así. Y aquí se conoce mucho por el flamenco, que viene de la raíz de esa escala, que han encontrado, bueno, esa escala la han encontrado en una flauta, que existía hace 5.000 años ya en el primer templo. La canción es una, que 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 es una, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video